Espero conocer el auto y ver si a quién imputa o quién incluye como imputados. Me lo imagino, sí, pero no lo sé. Si imputa a doña Cristina de Borbón, sí, porque creo que sigue sin existir ningún elemento contra ella. ¿No lo tiene preparado el recurso? Aún no, aún no. Falta poco. ¿Está preparada por presas de este auto? No, no. Y tras cuatro años de investigación del caso nos, ¿cómo valora todo este proceso? En el que parece que ha ido de la mano con el juez hasta el final, en el punto concreto de la infancia. Bueno, hemos tenido simplemente esta discrepancia. Globalmente hemos ido de la mano, hemos ido juntos. ¿Y cómo valora este proceso? Positivo. Gracias. ¿Tú, la querida ha intentado llegar a acuerdos con Fiscalía? No, no.